La Puerta Negra A ver, vamos a comenzar el tutorial, ahí la cagué un poquito al principio, dice más o menos Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez, un poquito más despacito Y después acá Otra vez Otra vez Esto es el adorno A ver, pues una vez más al adorno Pero despacito, primero son estos cuatro Otra vez los cuatro Y después acá Bueno, los adornos Los adornos quedarían más o menos así Tu sella está cerrada con tres candados Ya está cerrada con tres candados Y remachada la Puerta Negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera De pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Y remachada la Puerta Negra Y remachada la Puerta Negra Y remachada la Puerta Negra Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero las puertas y el candado Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Pero la puerta no es la culpable No, pero la puerita no es la culpable Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra Sale sobrando otra vez Y así se va toda la canción Ahí disculpen A ver Repasando los adornos es Después el de Después el de Después otra vez el de Y después el de Y después el de Esos son los adornitos que voy a llevar la canción E incluso va a terminar con el adornito este Bueno, esto sería todo por el video de hoy Espero y les haya gustado Espero le den like Compartan Este No sé lo que se les ocurra hacer con el video Verdad de Dios Bueno, pues esperando y les haya servido Esto sería todo de mi parte Y hasta la próxima